Utiliza, muestra modelos 3D de tus productos en tu página web Comercio Electrónico de Odoo. Es muy sencillo. Para esto vamos a aprovechar el bloque de código o el bloque de edición llamado Insertar Código. Te lo muestro en este video desde que creo el producto y como configuro su página insertando bloques de código HTML en donde añadamos un gráfico modelado en 3D. Empecemos. Primero creemos el producto. Rápidamente aquí le damos producto. Vamos a vender o a promocionar una moto acuática verde. ¿Qué sencillo es crear un producto en Odoo? Ya lo tengo listo. Pongámosle una imagen. ¿Cómo ponemos una imagen al producto? Así de sencillo. Añadimos o reemplazamos media subiendo la imagen que nos interesa. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos el producto. Pero quiero insertar un modelo 3D de este producto con información extra, interactivo, todo muy chévere. ¿Cómo hago? En la sección de bloques voy a buscar el bloque de Insertar Código Incrustado. Cualquier tipo de código para incrustar. Hay múltiples fuentes de recursos que te dan el código listo para que lo incrusten. Un video de YouTube, un formulario de Google, múltiples servicios como el de ahora, que hacen modelado 3D, por ejemplo. Ya te dan el código listo para incrustar y eso es lo que voy a usar. Voy a arrastrar el snippet. Y me dice clic para editar. Entonces aquí al lado derecho, ahí está el botón de editar. Código incrustado. Y debajo dice editar. Aquí borro todo lo que hay y voy a pegar el código incrustado que me ha proporcionado el servicio de terceros. ¿Qué servicio de terceros estoy usando para el código? Ahora te digo, en realidad puedes usar cualquier servicio de terceros. Yo no estoy promocionando algún servicio de terceros en especial para generar código. En todo caso, lo que sí estoy promocionando, o más que promocionando, mostrándote, es cómo puedes aprovechar Odoo con su bloque de código incrustado. Pero, múltiples servicios de terceros, el que tú prefieras, puedes usar justamente para obtener ese código incrustado. Ya está. Voy a guardar los cambios para que veas cómo es que aparece finalmente. Aquí está. Este es nuestro modelo 3D de la moto. Es en 3D porque, como puedes apreciar, interactúas con la moto. Además de que puedes interactuar con el contenido. Por ejemplo, la información 1. Me voy a la información 2. Te das cuenta, puedo navegar, recorrer por esta información, ver imágenes extra. También puedo navegar usando esta barra de navegación al pie. Me voy a la opción 4. Vemos cómo está muy enriquecida la información. Y, finalmente, sobre el motor más información. Vamos, que muy potente. Podemos acercar, alejar. Esto es lo que nos brinda este servicio de terceros. Que ya nos da el código listo para insertar. No, obviamente, uso su servicio para poner fotos de mi producto. Vamos. ¿Qué servicio es? Te lo digo. Igual. Es este el que estoy probando. Se llama Clooney. Pero no le quiero hacer promoción, repito. Porque solo lo estoy usando para este test. No he utilizado este servicio para otra cosa. Entonces, lo estoy usando para que tú te des cuenta cómo embebes, cómo incrustas contenido de terceros. Pero hay varias alternativas. Es la primera que yo encontré cuando entré al navegador de Google. Tú utiliza la que te sientas cómodo. Y así de sencillo ya puedes incrustar gráficos modelados en 3D de fácil navegación con información extra en tus diferentes páginas. Porque ese bloque lo he insertado en esta página de producto en particular. Pero pude haberlo insertado, por ejemplo, en mi página de inicio en algún lugar. En la página de una categoría de producto donde tú prefieras, ahí lo insertas. Para que sigas aprendiendo sobre cómo aprovechar al máximo tu ERP, suscríbete al canal. Dale me gusta a este video para que ayudes a que más personas aprendan. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.